Oh Bueno el día de hoy como ustedes pueden ver estoy solo porque nunca estoy solo estoy con el pana pero bien Y el día de hoy vamos a hacer el playback challenge como lo hicimos hace mucho tiempo en el canal del Si muchos recuerdos Y bueno entonces vamos a comenzar Causas que lo que viene no es no es 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 Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Yo bailando la negociola, sola Quiero hacerla mi señora Solo en tu boca Yo quiero acabar Como arena en el viento Sin brúculas, sin dirección Pisado y sedanito Romo, romo, mama, gaga U la la, wild you're bad, old man Ay, Julián, 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 don't say Repícame los tambores que me los quiero perder por ti No quiere enamorarse Dice que se queda sola Baby ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te traer loca Dios, ¿qué te importa? Oh my god Jump right over into cold, cold water for you Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Pando, pando, pando I got brides in Atlanta Una cartica que yo guardo donde te escribí Yo te sueño y que te quiero tanto Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor I hope that I can turn back the time To make it all alright, all alright for all Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí All right, all right And I'm never wanna waste this, darling You, I, you, you say you want it, want it Maybe just wanna take my body All right, all right, I just check Pa' que yo guardo donde te escribí Ni te sueño y que te quiero tanto Anda sin mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte No me da vueltas, no me descontrola You in the middle So baby, pull me closer In the backseat of your rover That I know you can't of Get it, get it, baby Mejor tú dale banda Once I was seven years old My mama told me Go, make yourself some friends Or you'll be lonely Once I was seven years old Aquí cualquiera, monta un video Y sube una foto Aquí cualquiera, de cualquier cosa Forma un alborot Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Hasta que duelan los pies I hope you know I won't let go I'll be your last time Freestyle Freestyle Most of Most of Most of Most of Most of Suene Hala tu cuerpo pa' alegría, Macarena Que tu cuerpo pa' mal, la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo pa' alegría, Macarena Eh, Macarena Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dime en su cara, chan por mis suspiras Me fuerte el alma, no volveré a ver Hala tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo pa' dar la alegría I'm gonna swim from the chandelier From the chandelier As long as I have just begun Hey, 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 no mercy Hey, 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 no mercy Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada millón Y me la paso imaginando que No quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por la to Yo, you my only one, you my number one, you a one on one, I wanna go one on one with you Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que es el que está yo te tengo, ven aprovechemos el momento Why you gonna fly like a bird for the night, feel my tears as they shine Shake it, 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 come on, eh, dame una vueltita otra vez Querida Just a domain in the family, credit cards and the scammers, you ain't no leaks in the family, legacies, family Pues si te lo Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver 7-0 es tuyo, es tuyo Yo quiero estar contigo, pues contigo yo estaré Y si tú quieres te lo digo, contigo me quedaré Yo quiero estar contigo, pues contigo yo estaré Y si tú quieres te lo digo Chocolate, primera, laוכía Y si tú quieres que te la frumos Like a quienes weave machine Dime.'s radio Sa-feas-dime Olix, así tú Téc-ica el Téc-ica el Téc-ica que se sabe Dime Achaza la Vend 스트 EvRel ¡Suscríbete! ¿En Facebook? ¿En Facebook? ¿En Twitter? ¿En Instagram? ¡Ya! Así que bueno, si no lo puedes decir antes, recordadles que mi nombre es Adriatón y que su nombre es Roque Y que nos vemos en un próximo video Let's go Yo no sé si esta baila nunca le like, ¿no? Vamos hablando siempre Subtitles por Jnkoil A favor de Jnkoil I am the one, the way I can don't need a gun to get respect on the street Always be by my side, Yes love, Jnkoil